Este va a ser el video sobre el área de triángulos. No va a ser un video muy largo porque no hay tanto que explicar más para describir cómo se saca el área de un triángulo. Cuando comencé a pensar sobre este video, cuando estaba preparando este video, no sabía que iba a poner aquí en el pizarrón, como siempre tengo algo. Así que, porque yo pienso que todo el mundo ya más o menos sabe lo que es un triángulo. Pero, de todas maneras, traté de darle una definición. Entonces, lo que puse, puse que triángulos son polígonos de dos dimensiones que tienen tres lados, ¿ok? Con tres lados. ¿Ok? Bueno, nomás quiero decir que acuérdense de dos dimensiones. No estamos hablando de base y altura. Realmente estamos hablando de cosas que son planas, figuras planas. O sea, no son de tres dimensiones. Cosas que tienen tres dimensiones son cosas que se pueden llenar. Que tienen espacio adentro de ellos. Así que, estas figuras como cuadrado, rectángulo, triángulo, son polígonos de tres, perdón, de dos dimensiones. Son cosas planas, figuras planas. Entonces, siguiendo aquí con el otro punto que puse. Ahora, el área de un triángulo es la mitad, bueno, debería de poner la mitad del área de un cuadrilátero. Bueno, entonces, menos el trapezoide. Antes, yo sé que en otro video puse que la figura, este que se parece así, ¿verdad? Bueno, más o menos así. Es un... Antes dije que es un trapecio. Y quiero corregir lo que dije. Para mí era un trapecio, pero ahora lo busqué en un diccionario. Y parece que el trapezoide es la figura, como este. Y trapecio es el aparato en gimnasio. ¿Quién sabe? Ok, bueno. Es que yo no sabía. Pero a mí me gusta aprender y quiero corregir eso. Entonces, otra vez. El área de un triángulo es la mitad del área de un cuadrilátero, menos el trapezoide. Ok, entonces otro cuadrilátero sería como el paralelogramo, rectángulo, cuadrado, lo que sea. Si saben cómo sacar el área de uno de esos tres figuras que mencioné, menos el trapezoide, sacan, nada más dividirlo entre dos y tienen el área de un triángulo. Ok, vamos a hablar de esto. Sobre, bueno. Cuando enseño cómo sacar el área de un triángulo a mis estudiantes, siempre les doy, les relato mi historia de cuando era un niño. Y mi mamá me hacía lo que se llama en inglés Grilled Cheese Sandwich. Y básicamente un Grilled Cheese Sandwich es una... ¿Cómo se dice sandwich? Una torta de queso, ¿verdad? Es casi, es muy parecido a un quesedilla, si no saben. Es una quesedilla menos... Pero en vez de tortilla, usan pan blanco, ok. Que está en más o menos la forma de un cuadrado. Entonces, yo llegaba de la escuela y me encantaba cuando ya me tenía un Grilled Cheese Sandwich listo para comer. Pero antes de lo que mi mamá me lo daba, lo cortaba en dos pedazos. No sé si ustedes han hecho Grilled Cheese Sandwiches para sus hijos, si tienen hijos. Pero yo creo que todo el mundo, nadie, yo creo, estoy suponiendo aquí, pero yo creo que nadie da sus sandwiches a sus hijos en esta forma, ¿verdad? Siempre lo cortan a la mitad. ¿Y cómo lo cortan? ¿Cómo lo dividen? Creo que todo el mundo está así, así, con su mano, ¿verdad? En frente de la pantalla. Así, así es común. Muchos dividen, yo creo que todo el mundo divide, no sé por qué. Tengo una idea, tengo un pensamiento, una opinión de por qué se corta así, que no tiene nada que ver con matemáticas. Pero yo creo que cada esquina, estas esquinas así, que son pequeños, ¿verdad? Creo que son más fáciles para boquitas chiquitas para morder, ¿verdad? Digo yo, quién sabe. Cuando yo era niño, yo siempre mordía ahí en el medio, ¿verdad? Ahí, porque ahí es donde estaba todo el queso, ¿verdad? Anyway, ok, ok. Regresando, regresamos a matemáticas. Ok. Bueno, voy a decir que este sandwich o esta torta de queso, mide cuatro pulgadas por cuatro pulgadas, ¿ok? Como un cuadrado. Y ya hemos visto cómo se saca el área de un cuadrado. Es base por altura, ¿verdad? Entonces, es base por altura. Todo el sandwich, todo el cuadrado. Y tiene mucho sentido si lo divido entre dos. Tengo dos triángulos que miden igual o que tienen el mismo área, supuestamente, ¿verdad? Si lo dividiéramos perfectamente en la mitad. Entonces, de ahí es donde sale la fórmula del área de un triángulo. Es lo mismo que el cuadrado, o como el rectángulo, o como el paralelogramo, menos el trapecio. El trapecio no usa esta fórmula porque tiene dos diferentes bases. Pero para cualquier otra figura que tiene esta fórmula, como cualquier otro cuadrilátero que usa esta fórmula para sacar el área, se puede dividir entre dos y tienen la fórmula del área de un triángulo. No puedo hablar. Y básicamente así es. Ten cuidado porque, bueno, vamos a hacer este antes de tener cuidado. Entonces, para ver este, para hacer este, bueno, para sacar el área de uno de los triángulos, es base por altura, 4 por 4, entre 2. Entonces, 4 por 4 son 16, 16 entre 2 es igual, bueno, aquí lo pongo acá abajo. Es igual a 8. O sea, el área de cada uno de los pedazos del sándwich miden 8 pulgadas cuadradas. Cada uno. Acuérdense que área se expresa con las unidades cuadradas. Si son pies cuadradas, pulgadas cuadradas, porque eso se refiere a área. Ok. Ahora vamos a tener cuidado lo que iba a decir antes. Ten cuidado porque aprenden como otros libros escriben estas fórmulas. Y yo, a mí me gusta este, porque para mí este es el sándwich. Lo entiendo muy bien. Eran cuadrados, mi mamá lo cortaba a la mitad, y entonces entre 2. Pero, algunos libros, o he visto la fórmula escrito de otra manera. Y es este que me he visto en libros. Creo que el libro que usamos hasta ahora en mi clase tiene esta fórmula como el área de un triángulo. Es lo mismo. Pero ellos prefieren, no sé por qué, pero prefieren que lo visualizamos como una multiplicación de un medio. Un medio por base por altura. Entonces, aplicando esta fórmula a lo que hicimos ya, sería un medio por base, bueno, base por altura. Es un medio por este número. Pero tenemos que sacar ese número después de la multiplicación. Entonces, 4 por 4 son 16. Entonces, básicamente dice un medio por 16. Y de hecho, ya hemos visto cómo se multiplican fracciones. Acá lo hago, un medio por 16. El 16 es un número entero, se tiene que poner sobre 1. Para hacer la multiplicación en forma de fracción. Y, básicamente, pudiéramos cancelar, pero lo voy a hacer nada más multiplicar directamente. 1 por 16 son 16, y 2 por 1 son 2. Era lo que teníamos antes, 16 entre 2, ¿verdad? Pero, lo que quiero decir es, si en un examen a ustedes se les olvida el fórmula de cómo sacar el área de un triángulo, te dan la lista de fórmulas, pero la que te van a dar es este. Entonces, tienen que entender que este es igual que este. Ojalá que si te dan eso, te puedes acordar de este. Recordar de este, ¿ok? Esto es lo que quiero decir. Las fórmulas se pueden expresar de diferentes maneras. Escogen uno que ustedes entienden y que les guste ese. Y quédense con ese, ¿ok? Y si lo pueden memorizar, hasta mejor. Para que no tengan que buscar cuál era en un examen, ¿verdad? Ok, aquí tengo un ejemplo que vamos a poner. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Algo así. Yo sé que realmente no, no, mis, las dimensiones no son muy precisas, yo sé. Pero bueno. Y yo les voy a decir que estos son pies, cada uno, pies. Y yo les voy a preguntar para dos cosas aquí en este. Quiero el perímetro y el área también. Quiero las dos cosas. Entonces, ¿qué es perímetro? Perímetro es la suma de todos los lados. Un triángulo, todos los triángulos tienen tres lados, así que tengo que sumar los tres lados del triángulo. Perímetro es la distancia alrededor de una figura. Acuérdense de eso. Entonces, se suman los tres dimensiones de afuera, que están afuera. O sea, 10 más 8 son 16, no, 18. Ay, ay, ay. Son 18 más 7 son 18, 19, 20, 20, 20, 25. Son 25, me da 25. Y de hecho de que es perímetro, no voy a poner unidades al cuadrado, porque perímetro es una dimensión, y ahí está, pies, nada más. Ok, pero ahora el área. Acuérdense de la fórmula. La fórmula es base por altura entre dos, el que a mí me gusta usar siempre. Y la fórmula en blanco es la división, la línea de la división, el por y el dos. Eso siempre tenemos. Entonces, nosotros solamente tenemos que buscar cuál era la base, o cuál es la base y cuál es la altura. All right. Entonces, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Pongo, ¿cuál es la altura? Yo creo que todo el mundo puede ver, está visualizando como esta dimensión, como la base, ¿verdad? Ok. Y sí. Esa es la base. Y la altura es esta línea punteada, ¿ok? ¿Cómo lo explico? Pues, básicamente, yo estoy buscando algo que tiene esa cajita. ¿Ok? Las dos líneas que forman ese ángulo recto, se llaman. Eso es lo que significa el cuadrito ahí. Que esas dos líneas que forman ese cuadrito, es un ángulo recto. O forman un ángulo de 90 grados, lo que quiere decir. También se puede decir que son perpendicular. Perpendicular. Líneas perpendiculares son líneas que intersectan y forman un ángulo recto de 90 grados. Ahí está. Entonces, yo siempre estoy buscando esa cajita. Y siempre te van a dar la cajita, o te dicen que mide 90 grados. Algunas veces no ponen la cajita, pero sí ponen la línea punteada. ¿Ok? Y esas son pistas o claves que nos ayudan a distinguir cuál es la altura y cuál es la base. Entonces, nomás para repetir, las líneas que forman el ángulo recto siempre van a ser la base y la altura. ¿Ok? Entonces, este 6 es mi altura. Entonces, hacemos las operaciones. 10 por 6 son 60. Entre 2, 60 entre 2 es 30. ¿Ok? Entonces, mi área son 30 pies cuadradas. ¿Ok? Cuadrados, usted dice. Porque el cuadrado se refiere solamente y siempre a área. Alright. Voy a poner otro. Ahí dejo la fórmula. Vamos a decir que este es 12. Este puede ser como, ¿qué? 8. Eh, sí. No, sí, sí. 8. Y, ¿por qué no? 8 por 8. Si quieren darle el intento de, you know, hacer el try, como se dice aquí en Nuevo México, hacerle el try de sacar el área de este triángulo, háganlo. Paran el video, háganlo. O tal vez así ya lo pueden hacer mentalmente, ¿verdad? Entonces, mi fórmula en blanco, o así como el esqueleto, es así. Algo por algo entre 2. Entonces, voy a hacer... Perdón, eso fue... Era mi celular. I'm sorry. Ok. ¿Cuál es mi base y cuál es mi altura? Siempre estoy buscando dos líneas que forman un ángulo recto. De una manera u otra. Ok. Entonces, es... Aquí está mi cajita, ¿verdad? Esa cajita que dice 90 grados, o que dice ángulo recto. Y las dos líneas que forman este cajita, o este ángulo recto, son estos dos. Entonces, base y altura. Ok. Entonces, es 8 por 8. Y 8 por 8 son 64. Y pongo 63. Entre 2. La mitad de 6 es 3. La mitad de 4 es 2. 32. Ok. Ok. Entonces, el área... Es igual a 32. Y, como siempre, siempre se me olvida... No puse mis unidades. Voy a decir que estos son pies. Ok. Entonces, hicimos 32. Pies cuadradas. Alright. Y si te piden el perímetro, entonces se suman los tres lados alrededor de la figura. Ok. Entonces, 8 más 8 más 12. Ok. Entonces, 28, yo creo. Para el perímetro. Para el perímetro. Ok. Muy bien. Ok. Básicamente, es todo lo que tengo para ustedes. Les tengo un problema más. Como siempre, trato de hacer. Y aquí lo tengo. Alright. Paran el vídeo. Háganlo. Ok. Si lo hicieron, ¿verdad? Alright. Aquí lo puedo hacer. Mi fórmula en blanco. Bueno, fíjense que ahora sí pedí las dos cosas. Perímetro y también área. Ok. Así que, quiero las dos respuestas. Ok. Alright. Perímetro primero. Déjame ya que comencé. Voy a poner mi fórmula de área acá abajo. Acuérdense que es básicamente, este va a ser algo por algo entre dos. Va a ser por altura entre dos. Pero vamos a comenzar con perímetro. Y es la distancia alrededor de la figura. Right. Es una dimensión. Entonces, sumamos 8 más 6 más 10. 8 más 6 son 14. Más 10, 24. Entonces, tenemos 24 pies como nuestro perímetro. Bueno. Ahora el área. Base por altura. ¿Qué les dio? Bueno, como les dije antes, siempre estoy buscando el ángulo recto. Algunas veces tiene línea punteada, otras veces no lo tiene. Este no lo tiene así como línea punteada. No es como acá. Entonces, pero la cosa que me ayuda siempre es esta cajita, este símbolo que representa ángulo recto. Y entonces, las dos líneas que forman ese ángulo recto va a ser mi base y altura. Entonces, esta línea y esta línea forman esa cajita, ese ángulo. Entonces, 8 por 6, no importa cuál es la base o cuál es la altura, porque 8 por 6 o 6 por 8 da lo mismo. Entonces, yo voy a poner 6 como la base y 8 como la altura. Pero como digo, 8 por 6 y 6 por 8 es lo mismo. 6 por 8 son 48. Entre 2 y la mitad de 48 son 24. Ah, mira, me dio lo mismo. Solamente que área se expresa con pies cuadrados. Bueno, ahí está. Entonces, como digo, escogen una fórmula que ustedes entienden y que ustedes pueden practicar y memorizar y cosas así. Cuando entramos, bueno, cuando aplicamos estos conceptos de geometría con álgebra, va a ser muy, muy, muy importante saber las fórmulas de todas las figuras. De cómo se saca el área de un cuadrado, un trapecio, lo que sea. Bueno, así que, bueno, si saben las fórmulas de cada figura, de cómo se saca el área o perímetro de una figura, cuando aplicamos esos conceptos a álgebra, es más fácil. Les ayuda mucho, ¿ok? Con eso. Muy bien, siguen practicando y los miro la próxima vez. ¡Gracias!